Esta que tienes aquí es la Honda CB650R 2023 para México. La he estado manejando en los últimos días para contarte lo que nos ofrece en este momento y conozcas si podría ajustarse o no a tu próxima decisión a compra. Rivales y segmento, esta es una Nike de mediana cilindrada que le hace frente a exponentes como la Yamaha MT-06, Kawasaki Z650 o también podríamos pensar en una Triumph Trident 660. Precio, única configuración que ronda los 210 mil pesos mexicanos, que dato curioso es el exponente más accesible frente a los otros rivales que te mencionaba, dándonos elementos extras como un sistema de suspensión en la parte delantera que es mejor, frenos que son más potentes y es la única que nos va a dar una configuración de motor tetracilíndrico que nos va a dar una experiencia de manejo bastante diferente junto con la nota alta revoluciones. Pero a pesar de eso será un vehículo racionalmente equilibrado y recomendable a compra, desglosemos lo que nos da por supuesto que en la seguridad, la motorización y el manejo con esta experiencia que va a marcar una diferencia importante, el nivel de equipamiento, el confort y la calidad para que conozcas con puntos buenos y también puntos malos, si es que esta motocicleta se podría ajustar o no a tu próxima decisión a compra. Yo soy Daniel Chavarría, acompáñame a conocerla. Dato curioso, la CB650R comenzó a fabricarse en el año 2019, dos años después en el 21 recibió actualizaciones que seguimos viendo con este modelo 2023 para México. Elementos importantes a recalcar en esta actualización, por supuesto que la suspensión delantera que es la mejor de la categoría. Tenemos un sistema de horquillas invertidas con un funcionamiento independiente. De un lado dejan el sistema hidráulico y del otro lado el muelle que nos permite tener pistones que son más grandes y un desempeño que va a ser superior. Una revisión al motor para adaptarse a las últimas exigencias en emisiones europeas sin afectar en nada el desempeño y también podría mencionarte una ligera actualización en la posición del manillar. Hablando del equipamiento y el diseño, me encanta la vista que nos da en esta parte frontal. Desde la robustez visual que nos da el tanque, entradas de aire en los costados, los de la suspensión y también podría mencionar una motocicleta tecnológica con un faro que es full LED. Y hablando del equipamiento, a pesar de que la iluminación es buena, esta podría ser mejor. Ya que hace no mucho tiempo te estaba mostrando el análisis de la Rebel 500 que nos da cuatro proyectores LED, dos para luces bajas y dos más para luces altas. Que si bien el haz de luz lo podría equiparar y es muy bueno también con esta moto, el alcance para manejo de noche va a ser mejor con la tecnología de proyección. Y en los costados tenemos las direccionales también con tecnología LED, además de que encontramos intermitentes como regulación europea. En la suspensión, como te mencionaba, es lo mejor que encontramos en la categoría. Son orjillas invertidas con funcionamiento independiente de 41 milímetros con un recorrido de 108 milímetros. El sistema de frenos también es de lo mejor, te voy a poner una tabla comparativa para que puedas contrastar con lo que encontramos con sus rivales. Es un doble disco de 301 milímetros con calipers de la marca Nissin con cuatro pistones y la llanta es de la marca Dunlop 120 milímetros de ancho por 70% de alto y un ring de 17 pulgadas. Por el costado, dimensiones. También es la motocicleta más grande. En lo largo nos da 2120 milímetros, una distancia entre ejes de 1450 milímetros y también es la más alta, lo que favorece la distancia libre al suelo que son 150 milímetros, pero también es el asiento más alto, 810 milímetros. Yo que mido un metro con 70 centímetros, tengo que estar pisando prácticamente de puntitas el suelo y circulando con mucho cuidado a bajas velocidades. Elementos visuales principales del costado, reiteraría la robustez que transmite el tanque, la vista del costado del radiador, también que encontramos las cuatro salidas de escape del motor tetracilíndrico que está expuesto y también llama mucho la atención, que terminan en una sola punta. En la parte trasera, el sistema de suspensión es de un monoshock con precarga de 128 milímetros de recorrido. La iluminación también es full LED, luz de noche, stops y las direccionales. El sistema de frenos también es el disco más grande, 240 milímetros, un cáliper de la marca Nissin con un pistón y sistema de frenos antibloqueo. Y la llanta es de la marca Dunlop, 180 milímetros de ancho, un perfil 55% y un ring de 17 pulgadas. Ya montado en la motocicleta, me gusta mucho la posición de manejo. Los mandos se perciben retrasados, lo que nos avienta un poquito hacia adelante y nos da una sensación deportiva. Pero no te podrás decir que es el asiento más confortable. Ya después de una hora y media, dos horas a bordo de esta motocicleta, ya empieza a ser algo cansado. Los mandos, orientación tradicional, nos ofrece un cuadro de instrumentos completamente digital. Del lado izquierdo encontramos el tacómetro que corta un poco por encima de las 12 mil revoluciones por minuto. Un plus que vamos a obtener de este tetracilíndrico, pero también la potencia máxima y el torque máximo se obtiene por encima de las 8 mil revoluciones por minuto. Siendo que con los motores bicilíndricos vamos a encontrar el torque máximo rondando las 6 mil revoluciones por minuto. Nos ofrece la hora, el velocímetro en forma digital, también un tacómetro digital. Y hacia el lado derecho los testigos tradicionales de las luces altas cuando no tenemos engranada velocidad, cuando se activan los frenos antibloqueo, entre otros más. Del lado izquierdo el cortacorrientes, el encendido, y aquí ya encontramos una nota muy característica de un motor tetracilíndrico. Del lado izquierdo las luces bajas, altas, intermitentes, el claxon y las direccionales. Ahora sí, después de varios días de pruebas, desglosemos estos 5 puntos para saber qué nos está ofreciendo esta CB650R con este precio frente a sus rivales. Que hay que recordar que es la más accesible y nos da algunos elementos extras que no encontramos con otras marcas. Comenzando con la seguridad, cumple bastante bien desde asistentes electrónicos, que tenemos frenos antibloqueo de doble canal, el sistema de frenos más potente con discos más grandes y 4 prisiones en la parte delantera. Además de llantas con buena calidad que nos dan un muy buen agarre. Motorización y manejo, datos técnicos. Tenemos una configuración muy particular frente a estos 3 rivales, ya que es la única tetracilíndrica. Que esto nos va a dar puntos buenos a favor de este motor de 4 cilindros, pero también hay puntos a favor de los motores bicilíndricos. Punto a favor de este 4 cilindros, el sonido, y que nos deje estirar mucho más en vueltas. Intero que la línea roja está por encima de las 12.000 revoluciones por minuto, lo que nos deja más potencia. Te dejo una tabla comparativa. Esta motocicleta nos entrega más de 90 caballos de potencia, aunque el torque va a ser muy similar por encima de 60 Nm con los 4 exponentes. Y el plus que podemos encontrar con los motores bicilíndricos es que entregan el torque máximo más abajo en vueltas, un poco por encima de las 6.000 revoluciones. Y esta motocicleta hay que estirarla un poco más. Aún así, en la práctica, manejando en ciudad bajo un uso habitual, yo sentí el torque necesario por debajo de 4.000 revoluciones. Entonces, aquí aunque en números puedan verse que están inclinados a favor de los motores bicilíndricos, en la práctica sentí muy bien configurada esta motocicleta. Otro punto a favor de los motores 4 cilindros es que vibran menos altas revoluciones, pero punto en contra. Los mantenimientos van a ser un poco más costosos y es un motor que es más pesado y se siente en la marcha, sobre todo cuando estamos circulando a bajas velocidades. La báscula llega más arriba con esta CB650R. Pero la entrega de potencia. Está de más mencionar que está sobrada para lo que vayamos a pedirle en la ciudad y se vuelve una motocicleta muy divertida cuando salimos a autopista. Tenemos un tacómetro que se siente que nunca se acaba y que invita a acelerar y acelerar. Y el buen equilibrio que nos da cuando salimos a una carretera sinuosa. Es muy fácil de manejar, es muy fácil de curvear con esta moto, el agarre que nos ofrecen las llantas, el plus de que tenemos uno de los mejores sistemas de suspensión y también los frenos que son más potentes, que nos deja horas de diversión. Aunque reitero que el confort de marcha, después de más de una hora y media, dos horas a bordo de la motocicleta, ya comienza a ser un poco cansada. Con respecto a los consumos de combustible, estos también son muy buenos. Tenemos un tanque de un poco más de 15 litros de capacidad que sin problemas nos deja una autonomía de más de 300 kilómetros, por lo que podemos llegar a superar con facilidad 20, 21, 22 kilómetros por litro. En el equipamiento funcional hay cosas que podrían mejorar, pero está bien equilibrada. La tecnología de iluminación principal, reitero, me hubiera gustado encontrar faros con tecnología de proyección LED como la encontramos con la Rebel 500, pero el haz de luz aún así es muy bueno. La información con el cuadro de instrumentos completamente digital y que tenemos un hueco de almacenamiento en el asiento trasero con un puerto USB. Y cerrando con la calidad, es lo que conocemos de Honda, desde la selección de los materiales, la calidad de la pintura y el nivel de armado que no le son absolutamente nada y que sabemos que son motocicletas que tanto duran mucho tiempo como también nos ofrecen una gran fiabilidad mecánica. Por lo que considerando estos puntos, los precios y lo que encontramos con otras marcas, resulta una motocicleta que pueda destacar frente a lo que encontramos con otras marcas. Tengo que decir que sí, ya que no solamente nos ofrece uno de los precios más competitivos, sino que además nos está ofreciendo más que otras marcas. Un mejor sistema de suspensión, un mejor sistema de frenos, algunos elementos extras en equipamiento y la fiabilidad y durabilidad que conocemos de Honda. La pone como uno de los referentes de media cilindrada en la categoría naked que encontramos en este momento en México. Así es que déjame en los comentarios cuál es tu opinión. ¿Te comprarías esta motocicleta en este momento? ¿Sí? ¿No? ¿Y por qué? Ya que al final de todo, este solamente es mi análisis, son las herramientas que te doy para que tú seas de última palabra y tomes la mejor decisión de compra para ti. No queda nada como que hagas una prueba de manejo para que puedas corroborar lo que te menciono en este video. Puedes encontrarme en Instagram como DanChavarríaS, la retransmisión de este contenido los martes y los jueves a las 3 de la tarde en MBC TV. Y ya sabes que yo soy Daniel Chavarría. Para mí fue un gusto compartirte esta nueva prueba de manejo sobre dos ruedas. Y nos vemos muy pronto con el análisis de tu próximo vehículo. Vaya amigos, yo me quedo un rato más divirtiéndome con esta CB650R.